Muy bien, amables televidentes, 8 y 5 de la mañana y vamos de inmediato con el desarrollo de la información. Les contamos que un operativo realizado esta madrugada permitió la desarticulación de una banda delictiva dedicado al microtráfico de drogas. La redada se efectuó en un populoso sector del noroeste de la ciudad de Guayaquil. Veamos. Dos personas detenidas, así como dinero en efectivo y droga decomisada, dejó como resultado un operativo policial. Durante las redadas, los agentes tuvieron que allanar varias viviendas. Monedas y, asimismo, billetes en gran cantidad, que de lo que se me ha informado por parte de los agentes de la OIAD es que son producto, pues, del expendio, de la venta de sustancias sujetas a fiscalización. En este caso se ha encontrado cocaína, se ha encontrado heroína, asimismo como marihuana. Mientras, los agentes del grupo de operaciones especiales intentaban ingresar a una de las casas. Un sujeto quiso darse a la fuga. Uno de estos ciudadanos se lanza tratando de evadir la acción policial por una de las ventanas de un domicilio. Lamentablemente puso en peligro su integridad física, pero, gracias a Dios, no pasó nada y pudo ser aprehendido por los agentes de la policía. Las heredadas se efectuaron en el bloque 15 de Flor de Bastión, en Guayaquil. En cuanto a los aprehendidos, se informó que ambos registran antecedentes penales. Informó Jorge Salazar. Gracias. Gracias.